Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Los mensajes de Verónica Castro y José Alberto Castro tras el fallecimiento de su madre, Socorro, a los 85 años de edad. El productor José Alberto, hermano de la actriz, confirmó la noticia a través de las redes sociales. Socorro Castro presentaba secuelas de una caída que sufrió hace unos años, que le fracturó la columna vertebral y en febrero pasado fue internada por un problema renal. Este sábado 25 de abril trascendió la noticia de la muerte de Socorro Castro Alba, madre de Verónica Castro y el productor José Alberto Castro. Según reportes de la prensa mexicana, Doña Socorro, como era conocida, falleció a los 85 años la noche del pasado viernes en un hospital de la Ciudad de México, donde estaba internada desde hace días debido a un problema de visión. Incluso la periodista mexicana, Pati Chapoy confirmó la noticia en su cuenta de Twitter, en donde además mandó sus condolencias a la familia de la protagonista de la telenovela Rosa Salvaje. Lamento profundamente su pérdida, Verónica Castro, Cristian Castro y el Güero Castro, deseando encuentren paz y resignación por la partida de nuestra muy querida Doña Socorro. Por lo que la mañana de este sábado, Verónica Castro compartió un video en Twitter con fotografías donde ella y toda su familia aparecen junto a su madre. La canción de fondo es Muy bien amada y yo, tema que Cristian Castro le dedicó y en donde también se escucha la voz de su abuela. Alcé mi voz y empecé a volar, y en tu mirar dejé mi corazón. Abuela, yo nunca podré olvidar quién me cuidó, quién dio su vida. Siempre serás mi adoración y frente al mar de aquellos días, mi bien amada y yo. Es un fragmento de la letra de dicha canción. Por su parte, José Alberto publicó una imagen en su perfil de Instagram para despedirse de su querida mamá. Mi más grande amor. Gracias, madre. Se lee en la publicación del productor. Cabe recordar que en noviembre de 2019, el estilista Alfredo Palacios, gran amigo de Verónica Castro, reveló la razón por la que Doña Socorro no estaba bien de salud. Se cayó del tercer piso y se rompió la columna. La han operado tres veces y está malita, pero es una mujer muy fuerte con muchas agallas. Hablas con ella por teléfono y parece que no tiene nada porque platica tranquila y normal. Declaró en entrevista con el show de primera mano. En febrero de este año, José Alberto Castro confirmó que su madre había vuelto a ser hospitalizada, pero en ese entonces, su salud había mejorado. Mi mamá ha estado malita. Afortunadamente, ya se recuperó. Va muy bien. Si nos dio un buen susto, tuvo allí una complicación con su riñón, pero gracias a Dios es muy fuerte y todavía me da jalones de oreja. Todos los hermanos allí estuvimos, toda la familia allí estuvimos, mis hijas desgraciadamente, como están fuera, pues allí estuvieron pendientes con la abuela. Pero todos ya muy contentos, ya está muy bien, dijo el productor en ese entonces. Además, en ese mismo mes, Verónica Castro reveló la verdadera razón de su retiro de los escenarios y era por su mamá. Decisión que anunció el 12 de septiembre de 2019, cuando estaba envuelta en la polémica de una supuesta relación sentimental con Yolanda Andrade. Cabe resaltar que Socorro Castro Alba fue un gran apoyo para la trayectoria de sus hijos, Verónica y José Alberto. Es la dueña de la casa, es la mamá, es mi eje central, es mi vida, es mi todo, mi mamá es mi todo, decía la actriz en meses anteriores. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias!